Y a propósito, el Frente de Abogados del Partido Revolucionario Moderno realizó este miércoles frente a la Suprema Corte de Justicia una simulación de entierro a la justicia dominicana precisamente el día de celebrarse el Poder Judicial. Pelga Soler, presidenta del organismo, aseguró que las altas cortes del país están secuestradas. De aquí, desde este funeral de la justicia dominicana, pedimos a la sociedad unirse en este tipo de luchas y de actividades, porque ni confiamos como Partido Revolucionario Moderno en el Tribunal Superior Electoral y sus jueces, ni confiamos en el presidente de la Junta Central Electoral. Se han aniquilado las instituciones, se ha aniquilado la justicia en la República Dominicana, se ha aniquilado el Estado de Derecho en favor de una claque, de una mafia que gobierna la República Dominicana de hace muchísimos años. Aseguraron que existe desconfianza hacia la Junta Central y el Tribunal Superior Electoral de cara a las próximas elecciones.